Saludos, mi gente. Estamos aquí haciendo un video en vivo, un video en vivo que vamos a estar grabando. Estamos aquí en esto que se llama Zoom Meetings y estoy con María Rodríguez desde Massachusetts. Y mi hermano y amigo Duarte Salvador, República Dominicana, Barahona. Vamos a empezar enseñándole. Voy a compartir con ustedes. Voy a share my screen. Voy a compartir mi screen. Voy a buscar aquí la página de María Rodríguez que se llama germinemos.com. Tú la puedes ver, María. Me salí, pero estoy tratando de entrar. Perfecto. Déjame ver cómo hago. Ya, yo creo que estoy entrando de nuevo. Ok. Ok, si la puedo ver ahora. Entonces aquí tenemos la página de María Rodríguez que su ministerio es germinemos.com. Aquí tienen un número de contacto en los Estados Unidos para comunicarse con ella. Y vemos tu página aquí. Vemos que tiene aquí inicio, acerca de nosotros, misión y servicios, servicios, media kit y contacto. Entonces, prácticamente, este es un ministerio, es un instituto de estilo de vida y arte culinario saludable. ¿Verdad que sí, María? Eso es correcto. María, cuéntanos un poquito acerca de este proyecto y qué podemos encontrar en esta página que estamos visualizando ahora mismo. Muchas gracias, mi amigo, mi amigo hermano Francisco. Pues, este ministerio nació en mi corazón desde que yo tenía 12 años, pero lo puse en práctica en 1980 en la Iglesia de los Diez Mandamientos en Santo Domingo, República Dominicana. Desde entonces, he estado enseñando a preparar alimentos que se utilizan como si fueran una medicina. Esto no es una medicina. Esto no sustituye la asistencia que su médico le puede dar, pero le ayuda a que usted pueda mantenerse saludable. Entonces, esto es muy importante aprender para poder prevenir las enfermedades, porque estos alimentos le ayudan a mantener un sistema inmunológico mucho más fortalecidos. Entonces, yo lo que hago es que trato de convertir la comida tradicional, preferiblemente comidas orgánicas, comidas que se han hecho sin ningún químico, preferiblemente usted las siembra y preferiblemente usted puede sembrar su propia comida, mucho mejor. También le enseño cómo usted poder cultivar la tierra, etcétera, etcétera, y cómo germinar. Entonces, utilizamos los ingredientes que usted tiene a mano. No estamos recomendando que usted vaya a comprar alimentos que vienen importados de otros países. Por eso la página es tan variada, porque he estado en diferentes países, y por supuesto, cada vez que llego a un lugar determinado, pues utilizo los ingredientes que ellos tienen en ese determinado país, para nosotros poder crear, o yo crearle, desarrollarle, porque soy diseñadora de recetas. Entonces, creamos las recetas con los ingredientes de esa localidad. Mi sugerencia es que todos debemos estar germinando, porque cuando usted germina, germinar simplemente es la manera más sencilla de uno alimentarse bien. ¿Por qué? Porque simplemente con una libra de lentejas, cuando usted las germina, usted tiene alimentos, alimentos probablemente para unas 20 personas, y hasta para más, hasta más, para más. Depende qué tipo de comida usted va a hacer con esas lentejas germinadas. Así que, en lo que se trata del ministerio de germinar, otra cosa que yo hago es que yo le enseño a las personas a cómo ellos pueden crear sus propias recetas también. O sea, además de yo enseñarle con mis recetas, la idea es que las personas puedan convertirse en sus propios creadores de recetas, sus propios creadores de su comida, para que de esa manera su comida se pueda convertir en una medicina, como ha sido siempre el plan de Dios para nosotros. Ok, perfecto. Me alegro mucho de poder colaborar contigo en este bonito ministerio que lo necesitamos, porque vivimos en una sociedad y como está la cosa ahora, necesitamos cuidar de nuestra salud. Eso es correcto. Vamos a hacer una pequeña demostración. ¿Qué tú tienes para enseñarnos a nosotros? ¿Tienes algo por ahí? Hola. Fíjate que yo he estado pensando, y este video ahí te lo estamos haciendo a manera de melancia, dada la situación que está presentando, pero estuve pensando que sería muy interesante si le enseñamos a nuestros seguidores a cómo hacer gálgaras. Hay varios remedios que podemos, que podemos explorar, pero hace un rato yo estaba haciendo mis gálgaras y se me ocurrió, oye, pero por qué yo no utilizo este mismo franquito que tengo acá y mi propia agua que tengo preparada para enseñarles, enseñarles a cómo preparar una medicina, vamos a ponerlo de esa manera, un enjuague bucal, para que el coronavirus no haga nido, no se, no germine en su garganta. Entonces, algo muy sencillo que vamos a hacer, yo voy a a mirar ahora, la pantalla de mi teléfono, para que se pueda, se pueda ver, yo tengo, ¿qué? Otra vez compré, y no se comite compré. Avísame, avísame cuando, cuando, cuando esté, cuando esté bien, ya en el fondo, que se pueda, que se pueda ver bien, lo estoy, lo estoy moviendo hacia abajo. A ver, ¿todavía? Bájalo un poquito más, hay, ok, hay, pon el, pon el plato que tú vas a poner, entonces para yo decirte si se ve, cómo se ve. Ok, yo voy a poner este puertecito, míralo acá. Ok, ahí tiene que moverlo porque no se ve bien. Ok, yo lo cambio ahora. ¿Y ahí se ve? No, tiene que moverlo. ¿Y acá? Ahí sí. Ahí se ve mejor, ok, fantástico. Si le puedes bajar un chismat, cortarle un chismat, es mejor. O sea, la cámara, la cámara. La cámara, ok, vamos a... Sí, dale un chismat por abajo. ¿Cómo así? Ok, ahí, así, ahí en ese ángulo. Fantástico, ok. Ahí sí, ahí sí. Entonces, este puertecito que ustedes pueden ver aquí, es mi puertecito para mi enjuague. Lo que ustedes ven en el fondo es sal, pero yo le puse más agua y lo que voy a hacer es que le voy a hacer una demostración de lo que ustedes tienen en su, de lo que pueden hacer en su casa. Esto, según artículos que he estado leyendo, que han estado saliendo tanto en internet como en las noticias, es una de las gálgaras muy efectivas para hacer, para matar el coronavirus cuando entra a nuestra garganta. Yo voy a usar la sal del Himalaya, sal de man, pero rosada. ¿Se puede usar cualquier sal? Preferiblemente que sea sal de man. Ese sería el secreto. ¿Tú la puedes ver bien la sal? Sí, sí. Ok, esta es una sal rosada, sal del Himalaya. Yo lo que hago es que yo le pongo una cucharadita a mi frasquito de, a mi frasquito para enjuague. Le voy a echar un poquito más porque no estaba suficiente llena. Así que le estoy añadiendo este poquito. Y simplemente yo cojo y la tapo y la dejo cerca del lavamanos. Si usted quiere y la quiere disolver un poquito más rápido, usted la puede mover para disolverla o la puede mover con una cuchara. Ok. Ok. Es bueno que esa agua esté tibiecita y de esa manera usted coge el agua y se pone un puche en su boca y hace enjuagues. Todos los enjuagues que sean necesarios. Usted va a notar que cuando usted hace estos enjuagues, su garganta libera un poco de flema. Mientras la garganta está liberando esas flemas, es muy importante que usted continúe haciendo esas gálgaras. Si usted logra conseguir la sal del Himalaya, fantástico. Pero si usted no consigue la sal del Himalaya... Escúchame, esa sal tiene otro nombre. Bueno, esta es sal del Himalaya rosada. Hay sal del Himalaya, que podemos hacer otro video, también que es blanca. ¿Y la sal de Epsom? ¿Es la misma o es diferente? No, es diferente. Pero gracias por mencionar la sal de Epsom. Porque también la sal de Epsom sirve con ese propósito. Es muy, muy buena para ese propósito. Y hay otras cositas que, por ejemplo, yo le puedo mencionar en este momento porque las tengo aquí cerquita. Tenemos, por ejemplo, la sal. Si usted no tiene sal de mar, el secreto es sal de mar. Sal de mar. Si usted no tiene... Y puede ser en piedras. Yo, por ejemplo, tengo por aquí cerquita una sal de mar que mi hija me trajo de Puerto Rico. Y que yo he estado atesorando, porque en realidad no tenía la necesidad de utilizarla. Pero usted puede conseguir esta sal en diferentes lugares. Generalmente, yo recuerdo cuando yo era una niña en Barahona. Bueno, en Barahona hay una mina de sal. Y nosotros íbamos a la mina de sal y traíamos pedacitos de sal. Y a veces comíamos también pedacitos de sal. Entonces, simplemente, lo que usted hace... Mira, mira qué sal más hermosa. Esta mi hija fue hace poco a Puerto Rico. Y como sabe que a mí me gustan todas estas cosas, ella me trajo esta piedra. Y yo la tengo así. Si lo que usted tiene es una piedra de sal de mar... ¿Puede mover el plato un chismón para atrás? ¿Cómo así? Ahí se ve mejor. Ok. Sí, ok. Esta es una piedra de sal de mar de Puerto Rico. Ok. Sí, y fíjate que el color de esta sal también es un poquito rosada. Que es linda. Pero el color no importa tanto. Entonces, ¿cuántas veces al día tengo que hacer esa caldera? Todas las veces que sea necesario. Si lo quiere hacer tres veces, está excelente. Pero si tiene la necesidad de hacerlo más de tres veces, no hay ningún... No hay ninguna... Ningún problema. Ningún problema con eso. Otra cosa que pueden hacer también, además de hacer las gálgaras con la sal de mar, porque hay muchas maneras de hacer gálgaras, y lo importante que nosotros queremos es informarle a nuestros amigos es que tienen muchas alternativas para que no permitan que el virus baje ni a los bronquios ni a los pulmones. Porque si usted logra hacer esto, y especialmente si usted... Le vamos a hablar dentro de un ratito de algunos testes también que usted puede hacer. Si usted logra a través de estos enjuagues y de los testes eliminar el virus que está en su garganta, entonces esto le va a evitar que el virus pase a los pulmones. Porque en los pulmones es donde realmente ocurren los daños más grandes que puede hacer. Entonces, otra cosa que podemos hacer si no tienen la sal a mano, pero tienen el vinagre de manzana, y este es un vinagre de manzana, no sé si lo puede ver bien. Sí, ahí se ve. Lo siento porque se ve la... No tapé la marca, pero en este momento no estamos tratando de hacer propaganda, sino de educar a nuestros amigos para que sufran menos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Con un poquito de vinagre, que puede ser una cucharada de vinagre, lo pone en un poquito de agua, y con ese enjuague también usted se puede enjuagar, y esto también le ayuda a matar al virus. Ok, María. Algunas personas probablemente no van a encontrar este vinagre de manzana que dice que está crudo y al mismo tiempo no está filtrado, pero yo he visto que por donde quiera que yo paso, por todos los sitios, las personas también encuentran vinagre blanco. Este vinagre donde quiera también funciona. En este momento estamos en una crisis, y necesitamos utilizar lo que tengamos a mano para no darle paso al virus. Si usted tiene la opción de ir y comprar y encuentra orgánico, fantástico, pero si usted no tiene orgánico, y lo que encuentra es un vinagre simplemente de manzana, no importa qué marca, utilízalo también. Ok. Entonces, volviendo otra vez con lo de la sal, ¿cuál es la cantidad de agua que debemos tener en el vaso para hacer la gárgara? Bueno, la cantidad, más o menos yo lo que hago, te estoy hablando de mi propia experiencia, lo que yo hago es que con este vasito que es de 8 onzas, Un vaso de 8 onzas, ok. Sí, este vasito pequeño que tengo acá, es un vasito que coge 8 onzas, entonces yo le pongo 8 onzas de agua, que va bastante tibiecita, y le añado una cucharadita de sal. Una cucharadita de sal. Si quieres utilizar un vaso más grande, como de 2 onzas, de 10 onzas, de 10, de 12 no importa, simplemente ponle una cucharada de sal. No hay, no hay ninguna, no hay ningún inconveniente con que tenga un poquito más o un poquito menos de sal. Porque simplemente lo que la sal vas a hacer, y yo prefiero que utilicen sal del Himalaya o sal de mar, porque la sal de mar y la sal del Himalaya tiene 82 minerales. Y cuando usted utiliza esa sal, es preferible a otra sal que se cogen en otras minas, que no son de mar, porque tienen menos nutrientes. Así que con todos los minerales que tiene esta sal, eso le ayuda para que usted pueda hacer una limpieza más profunda, y que al mismo tiempo su cuerpo pueda absorber algunos de esos minerales. Bueno, bueno María, te agradezco mucho por esas indicaciones. Recuerden, recuerden que pueden visitar también la página de María, que la voy a compartir con ustedes ahora. La página de María es germinemos.com, ¿verdad que sí? Eso es correcto. Aquí como no tenemos, vamos a darle aquí a inicio. Y es una página que no es... Germinemos.com Correcto. Y es una página que nuestro propósito es educar a nuestros amigos, y también que nuestros amigos se conviertan en educadores de sus amigos, de sus vecinos, de sus familiares, y de otras personas que ellos tienen distante. Perfecto. Entonces, mi gente, ya ustedes saben, visiten la página de germinemos.com. María, muchas gracias. Si tiene palabras finales para ya terminar con esta... No sé cómo le llamo. ¿Cómo le podemos poner a este video? Simplemente... Una conferencia de emergencia. Una charla de salud. Una charla de salud de emergencia para ayudar a nuestros amigos a aliviar, tú sabes, las molestias que están teniendo en este momento con sus gargantas. Yo he recibido varias llamadas y varios mensajes de amigos preguntándome qué hacer en este momento. Pues, esta es una de las maneras más fáciles en que usted puede contrarrestar los efectos malignos del virus. Además, quiero que sepan, y como palabras finales, yo les dejé en germinemos.com dos teses. Y esos teses, mi familia y yo lo hemos estado haciendo. Y gracias a Dios, nos sentimos muy bien. Porque son teses que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. Y de esa manera, sus propias defensas trabajan para que usted no se enferme. Así que yo les deseo una feliz y bendecida noche a cada uno de ustedes. Y también los invito a que juntos terminemos para la eternidad. Bueno, muchísimas gracias, María Rodríguez, desde Estados Unidos, Massachusetts. Y será hasta un próximo video. Muchísimas gracias. Bye. Bye. Buenas noches.